Hola Eduardo, televidentes, buenas tardes, mire, el balance es bastante positivo porque según las autoridades no se registraron ni riñas ni alteraciones del orden público y tampoco homicidios. El único suceso que ocurrió fue en el municipio de Guarne, en el oriente de Antioquia, en donde sí se enfrentaron algunos hinchas, pero sin embargo no pasó a mayores, la situación no pasó a mayores y no se registraron lesionados. De resaltar el comportamiento de los paisas durante la final del fútbol colombiano. A pesar de la derrota y la tristeza de los hinchas de Nacional, los paisas dieron ejemplo en la final del fútbol profesional colombiano con su comportamiento. Fue en todo el sentido de la palabra, una final en paz. Disfrutamos el partido sanamente, sin conflictos, es lo mejor. A veces se pierde, a veces se gana, pero en realidad en los momentos así uno se da cuenta de quién es hincha y quién es no. Según las autoridades, no se registraron riñas, alteraciones del orden público y tampoco hubo homicidios. Este hecho nos manifiesta que los antioqueños, que el área metropolitana, Medellín y sus municipios aleaños, a pesar de las circunstancias, de los resultados de este encuentro futbolístico, tuvo un ejemplar comportamiento. No se registraron personas lesionadas.